Ahora que ya estoy grande Ahora que ya he crecido Quiero decirte madre Que yo quiero volar a otro nido Pero antes de marcharme Y olvidar lo que ya he vivido Quiero sacarte la cuenta De lo mucho que yo te he servido Para que me pagues Y disfrutarlo Con todos Con todos mis amigos Madre perdóname Aunque yo reconozco que no hay amor más lindo Como el de una madre Pero hoy siento en mi corazón Marchar de tu lado Está bien hijo Te pagaré lo que tú estás cobrando Pero antes te sacaré la cuenta Yo también de lo que tú me debes Hijo mío Por haberte cargado nueve meses en mi vientre Y sentir aquellos grandes dolores para darte a luz Por alimentarte con mi sangre todo ese tiempo Por haber pasado tantas noches desveladas Por quererte acariciar Cuando tú llorabas Por llevarte donde el doctor Cada vez que tú te enfermabas Por haberte dado la educación moral Espiritual y escolar Por comprender tus pequeños problemas Y resolverlos con sabiduría Para que cada día tú te sintieras el niño Más feliz de esta vida La cuenta es Nada Porque tú eres la más hermosa La que adornas la creación Con tu grande amor y ternura Da sabor a mi corazón En tus débiles hilos de plata Me inspiro en esta ocasión Y hoy a todas las madres del mundo Les dedico hoy mi canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!